Una amplia muestra del quehacer de los colegios y estudiantes equiqueños en torno a la ciencia y la tecnología se inauguró en la Plaza Prata. Esta es la décima octava muestra que realiza Explora Conicite en la región, convocando a unos 16.000 jóvenes durante el año 2011, cifra que los organizadores esperan superar. Desarrollar la región y para eso necesitamos lo primero que es el ámbito científico, el ámbito tecnológico, para que posterior innovemos en las empresas e impactemos. Toda esta investigación y este desarrollo se ha impactado en las empresas y que efectivamente logremos lo que son nuestras pymes, logremos que salgamos al desarrollo. Toma a los niños desde pre básica hasta cuarto medio y les muestra que es la ciencia, que se puede trabajar en ella, se puede vivir de ella. Les sembramos una semilla, o como se dice, que les pique el bichito de la ciencia y que a través de cosas didácticas hagan experimentos en sus colegios. Nosotros los apoyamos a través de las coordinaciones regionales y vemos que cada vez van aumentando. Conicite tiene 6.000 estudiantes becarios de posgrado, mitad en Chile y mitad en el extranjero, y se proyecta llegar a los 4.500 jóvenes más que conozcan de qué se trata la ciencia. Estamos en presencia de productos que se han desarrollado durante un tiempo bastante prolongado, en donde los chiquillos han tenido que aprender a desarrollar sus competencias y aquí las ponen en juego. Por lo tanto, es muy importante que se muestre la actividad que desarrollan los establecimientos en estas actividades de carácter público, en donde además le podemos contar a la comunidad las cosas que hacemos al interior de los establecimientos educacionales. Los establecimientos educacionales también mucho apoyo, los colegios, los directores, estamos muy agradecidos, los sostenedores, los profesores, o sea, creen mucho en nuestro programa y se lo agradecemos profundamente. También, con respecto a las empresas ahí, tenemos algunas empresas fieles, pero cuesta un poquito, con las empresas cuesta un poquito comprometerlas más con lo que nosotros estamos haciendo. En la exposición se pueden ver trabajos relacionados al cultivo en jardineras y al uso de la energía solar en vehículos a control remoto. Avena, tomate, cilantro, alpiste y papas, papas y tomate. Y mejor economía para la persona, para que no gaste tanto dinero en benzina y todo eso, porque este auto funciona a base de un panel solar y batería, lo que hace que este auto funcione con batería y el panel solar con el mismo sol lo recargue. La muestra permanecerá abierta en la Plaza Prat hasta el viernes, ofreciendo además charlas especializadas a los estudiantes.